El 28 de octubre vamos a presentar lo que llamamos áreas y corales de ópera. Es un espectáculo en el cual vamos a representar las obras corales, lo que la gente más conoce de las óperas más famosas, como Aida, como Aurora, Nabuco. Una selección de óperas muy conocidas, donde el coro va a ser la parte más conocida también, lo que la gente generalmente tiene en el oído como reconocible. Pero además, no solamente el canto, sino que cada escenario, cada ópera lleva su escenografía y su vestuario. ¿Es todo un desafío para ustedes? Sí, por supuesto, porque es abrir el telón y estar en una ópera y en el siguiente acto estamos en otra, y así vamos a hacer ocho óperas. Así que es como hacer ocho en una. En este caso invitamos a dos cantantes de Mendoza, a Rubén Caparota y a Javier Ibáñez, que son barítonos, y a un bajo que está en La Plata, que es Gastón García. En este caso son los cantantes invitados. También está Marcelo Di Genaro, como un narrador en escena, y a la banda de Juan Pascual Pringres, que es la banda militar del Gada. Por suerte pudimos tener mucha experiencia, ¿no? Estuvimos en la inauguración del teatro, haciendo el Requiem de Mozart. También en Pascual estuvimos haciendo la Misa de la Coronación. Y lo último que presentamos este año fue la ópera entera, La Traviata, que fue la primera vez que se hizo una ópera entera con una producción de San Luis y con cantantes, en su mayoría puntanos. ¿Cuándo sería el espectáculo? Esto es el sábado 28 de octubre a las 21 horas. La entrada tiene el mismo valor que tuvo en la ópera, ¿no? No hemos cambiado nada para que sea accesible para la gente. Y va de 2.000 pesos a 5.000 pesos. Depende de la ubicación en el teatro.